de la parroquia Santa Rosalía Momentos de angustia vivieron los habitantes de la parroquia Santa Rosalía aquí en Caracas tras los fuertes aguaceros de las últimas horas. Horrible, porque no esperaba tanta agua. La ira y los celos desencadenaron el asesinato de una mujer de 29 años en el estado super. Metro de Caracas inició la venta de las tarjetas del Sistema Único de Viaje Electrónico. Tres venezolanas fueron rescatadas tras ser víctimas de trata de blanca en Trinidad y Tobago. Al menos ocho muertos y tres heridos dejó el volcamiento de un autobús en Ecuador. Shakira usó la inteligencia artificial para recrear su versión de adolescente. Y de esta manera iniciamos la emisión estelar de Noticias Benevisión. Tenga usted muy buenas noches y seguro es una muy buena noticia que ustedes nos acompañan todas las noches con las ganas de estar muy bien informado. Néstor Vito Landa. Gracias, Enelcio Viedo Corrales. Muy buenas noches. Amigos, buenas noches para todos también. Bueno, ya estamos listos con todos los detalles de las informaciones. Y así vamos a comenzar. El segundo día de lluvias en Caracas causó pérdidas materiales para muchos de los vecinos de la parroquia Santa Rosalía. El agua entró a varias de estas viviendas y William Sánchez nos tiene todo el testimonio de los afectados. Adelante, William. Ay, horrible. Horrible. Porque no esperaba tanta agua. Me salió el agua por aquí, por las pocetas, por los inódromos, la columna. Ábrame el cuarto. Vamos a abrir el otro cuarto para que vea. Así nos abrió las puertas de su casa la señora Milagros, quien siempre se ha dedicado a ayudar personas afectadas por las lluvias, sin imaginar que algún día se convertiría en una de ellas. Sí, esos colchones se los tenía una persona que, de verdad, lo necesitaban porque tuvieron un problema también con la lluvia anterior y yo los pido y las personas me donan ropa y todo. Parte de la ropa que iba a donar la perdí, pero no importa, estamos vivos. Es muy importante seguir adelante ayudando al prójimo. Luego de este recorrido, otra de las vecinas afectadas nos enseñó cómo perdió los enseres que con tanto esfuerzo había comprado para vivir cómodamente con su familia. Sabe que lo material queda en segundo plano cuando es momento de salvaguardar la vida. No podíamos hacer más nada, teníamos que subir, imagínate, por ahí hay bastante cable de electricidad. A mí, yo estaba afuera y el agua me llegaba aquí. Nosotros no subimos. No, ya, eso se dañó. Mira la secadora, mira cómo tiene agua de... Mira la secadora. Equipos de la Alcaldía de Caracas visitaron la parroquia junto con funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo a fin de evaluar daños y pérdidas materiales. Gracias a Dios no tuvimos víctimas que lamentar. Tuvimos sí un lesionado que fue trasladado inicialmente al CDI Ludovico Silva y posteriormente fue trasladado a un centro de salud debido a que necesitaba unas atenciones un poco más allí adecuadas. En este caso, toda la comunidad también se participó en todo el dispositivo que estuvo brindando el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, aquí específicamente en la calle El Colegio donde nos encontramos, en el sector Prado María. Las autoridades dicen que pronto estas personas se les otorgarán nuevos enseres, aunque los habitantes saben que las lluvias son impredecibles. Ahorita aquí donde estoy ando preocupada. No sé si es el agua, si es algo que me tiene nerviosa, porque el sol está fuerte y va a volver a llover. Va a volver a llover. El agua viene de todos los aledaños de los barrios, ¿ok? Estamos al frente de muchas barriadas, digámoslo así, y esto acá abajo es el valle. Entonces, cuando esto llega aquí y consigue un embaule y un solo vía de escape, obviamente, el colapso de toda la vida está acá y el colegio ha sido la alcantarilla. Según el jefe del Gabinete de Seguridad y Defensa Integral del Gobierno de Caracas, ya se encuentran en estudio algunos proyectos para solucionar el problema con la única alcantarilla que tiene esta parroquia, a fin de evitar de que se repitan nuevos episodios por las lluvias. Desde la parroquia Santa Rosalía, William Sánchez, Noticias Benevisión. Bien, y precisamente, otra zona que se vio afectada por los fuertes aguaceros de las últimas horas fue en la urbanización Nueva Cazarapa, donde el río Guarenas se salió de su cauce y dejó varias afectaciones. El desbordamiento del río perjudicó directamente al conjunto residencial El Fortín. Vecinos reportaron al menos 15 vehículos afectados por el agua, lodo y la planta baja de los edificios 7, 8 y 9 del conjunto residencial. Ciudadanos reiteran que no es la primera vez que esto ocurre y lo han alertado a las autoridades en numerosas oportunidades sin ser escuchadas sus peticiones. Bueno, los vecinos tuvieron que activarse en sacar todos los vehículos de acá y, bueno, tomar previsiones y esperar que empezaran a cesar las lluvias para poder controlar los daños. Y cada vez que hay un sistema de vaguada o lluvias prolongadas, el río alcanza unos niveles importantes. Aunque tenemos alguna protección allí con un muro de gavión que nos ayuda en eso, todavía falta prolongar ese muro de gavión para que minimizar el efecto de la crecida del río. Entonces, ¿sería la petición culminar esa obra? Culminar o prolongar el muro de gavión y el sistema de alcantarillado que está por debajo del nivel del río y, bueno, para poder tener mayor tranquilidad y seguridad aquí en los estacionamientos. Vecinos señalaron que desde hace nueve años no se desarrollaba una situación como esta, por lo que también pidieron la colaboración de todos los que hacen vida en el sector para que no se bote basura en el río y en el alcantarillado. La campaña siempre es a eso, a que cuidemos nuestros espacios cercanos al río, nuestras alcantarillas. Siempre va a ser necesario el tragado del mismo y el mantenimiento de las mismas. Eso colabora mucho, pues nosotros tenemos de manera muy particular esta posibilidad aquí. Además, resaltaron que no hubo pérdidas materiales extremas, solo el lodo afectó los enseres y mayormente los vehículos de los propietarios. Y durante la primera hora de esta mañana, cuadrillas de Hidrocapital estuvieron limpiando los estragos que ocasionó el desbordamiento del río Guarenas acá en la urbanización del Fortín de Nueva Casarapa. Por su parte, la petición de los ciudadanos es muy clara, es que las autoridades pueden hacer un tragado permanente de este río para evitar esta situación, se repita. Andrés Díaz Hernández, Noticias Benevisión. Bueno, y para este mes de septiembre se espera que continúe el periodo lluvioso por una etapa de transición entre el fenómeno El Niño y la Niña, informó el Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela. Explicó el profesor Valdemar Andrade, hidrometeorólogo jubilado de la UCB, que el estudio realizado en un entorno cercano a la estación pluviométrica de la Casa de Estudios, detalla que el país está entrando en el periodo en el que se intensifican la ocurrencia del número de ondas tropicales y se plantea un escenario estadístico de lluvias por encima del promedio del mes entre los 135 y 165 milímetros, que debería estar en el rango de los 150 milímetros para un promedio de 13.4 días de lluvias no consecutivos. El informe también precisa que las precipitaciones favorecerán el aumento de la humedad del suelo, con una alta probabilidad de su saturación. Pero también reveló el estudio que agosto fue el cuarto mes más lluvioso en 75 años, con un récord de 239 por metro cuadrado, siendo catalogado como el mes lluvioso extremo. El acumulado total del año hasta este octavo mes del año es de 628.7 milímetros, superior al promedio acumulado de 516.1 milímetros. Diana Vásquez, Noticias, Benefición. Y fue reabierto el paso de la carretera hacia Choroní en el estado de Aragua, esto luego de quedar incomunicado debido a varios derrumbes producto de las fuertes lluvias. Luego de más de 24 horas de trabajo continuo por parte de los diferentes organismos, fue removido el material rocoso y vegetal que obstruía la vía desde el kilómetro 4 hacia el sector Curucuruma. Todo el sistema, todo el comando unificado contra riesgo, nos destacamos, nos apostamos aquí en estos espacios porque tuvimos ocho deslizamientos, de los cuales tres de gran envergadura, de gran nivel. Hicimos también un despeje con explosivos y maquinaria pesada. En horas de la noche trasladamos la maquinaria pesada. Al menos 250 personas que habían quedado atrapadas en la carretera fueron evacuadas y movilizadas por las autoridades mientras se realizaban los trabajos de remoción. Niños que se trasladaron con su familia, con los abuelos, con los tíos y vimos aquí a los padres esperando a sus hijos. Fueron momentos conmovedores y tal vez el gobierno regional, juntamente con la alcaldía, pudimos colaborar con algo de agua, con algo de alimentos, trajimos unidades de transporte, los llevamos al estado Carabobo, a los que eran de Mariara, a los que pertenecían a este lado del estado, los llevamos hasta el terminal. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Benevisión. La Organización de las Naciones Unidas instó tanto al gobierno nacional como a la oposición venezolana a resolver los problemas actuales por la vía pacífica. Esto a propósito de la situación generada tras los comicios presidenciales en el país. La portavoz Rabina Shandasani, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solicita la liberación de todos los privados de libertad luego de las elecciones del 28 de julio. El organismo solicitó asegurar el respeto tanto al derecho internacional como a los derechos humanos de los ciudadanos. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, considera que en Venezuela sigue en marcha un golpe de estado y reitera que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estará alerta ante cualquier acontecimiento. Este golpe de estado que se ha plantado, pues, digo yo, ha querido internacionalizarse y ya veremos los nuevos acontecimientos. Doctor Moncada, como ya lo hemos visto, la actitud de los gobiernos de varios de los países de Latinoamérica, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Canadá, pero a cada acontecimiento un golpe, a cada golpe un contragolpe. Y así estamos nosotros dispuestos de seguir esta marcha. El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, rechaza que Estados Unidos confiscara un avión vinculado al gobierno nacional. Todas las acciones diplomáticas para aislar a Venezuela, ustedes lo están viendo ahora, cómo se llevaron un avión ayer en República Dominicana, cómo el presidente de Panamá dice que nuestro presidente va a sufrir la misma consecuencia que Noriega. Noriega es el presidente de Panamá, que en el año 1990 fue invadido por Estados Unidos, por las tropas que ya tenían en el canal de Panamá. Se lo llevaron preso a Estados Unidos como un vulgar delincuente, acusándolo de narcotráfico. El presidente de Panamá hoy dice que nosotros vamos para allá. Argentina dice lo mismo, la Corte Penal Internacional nos está andando por muchos lugares, un ataque simultáneo de distintos ángulos. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una conferencia en el Teatro de la Academia Militar. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador desconoce si habrá una reunión virtual entre sus homólogos de Colombia y Brasil para abordar la situación actual en Venezuela. López Obrador asegura que él no ha recibido ninguna invitación y que tampoco tenía pensado hablar de ese tema. Dichas declaraciones surgieron en medio de una rueda de prensa en donde los periodistas aseguraron que la reunión había sido convocada por el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro. Italia convocó a la jefa de la Embajada de Venezuela en Roma, María Elena Uso, para dialogar sobre la situación postelectoral de Venezuela. La representante venezolana fue convocada a la sede del Ministerio de Exteriores de Italia por el titular de esta cartera, Antonio Tajani, quien instó de nuevo a las autoridades venezolanas a hacer públicas las actas electorales. Asimismo, Tajani condenó las órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes venezolanos opositores y pidió a la liberación de los denominados presos políticos. Cambiamos de tema. Tres venezolanas fueron rescatadas tras ser víctimas de trata de blanca en Trinidad y Tobago. Entre las víctimas se encontraba una menor de edad de 17 años y dos adultas de 18 y 24. Las tres jóvenes se fueron rescatadas por las autoridades de esa zona luego de ser secuestradas y abusadas sexualmente. Según detallan autoridades de la zona, la operación de rescate la dirigió la unidad de contratráfico y división sureña de Trinidad el pasado domingo. De acuerdo con la investigación policial, las víctimas habían sido capturadas por sus contrabandistas el pasado viernes. También se alega que los contrabandistas pidieron al menos 15 mil dólares por la liberación de las tres jóvenes. Hasta el momento, ningún sujeto ha sido detenido referente a este caso. Seis mil millones de bolívares fueron introducidos ilegalmente en España a través del aeropuerto de Madrid. Cuatro sujetos fueron detenidos por el delito de contrabando. La comandancia de la Guardia Civil de Madrid detalló que dentro de los detenidos se encuentran tres hombres y una mujer. Las autoridades informaron que el dinero llegó el pasado mes de abril en un vuelo procedente de Colombia. Resaltaron que la documentación que justificaba su exportación estaba falsificada. Ante esto, establecieron un dispositivo de vigilancia en torno a la mercancía y observaron que uno de los cuatro sospechosos, una vez aterrizado el dinero, se trasladaba a la capital en una camioneta alquilada. En ella cargaba los billetes y los trasladaba a una vivienda en una población cercana a la ciudad de Valencia, donde los ocultaba hasta que el cabecilla de la trama comprobara que todo estuviese en orden. También agregaron que los cuatro sujetos ya se encuentran a la orden de las autoridades judiciales de ese país. El Metro de Caracas inició la venta de las tarjetas del Sistema Único de Viaje Electrónico SUBE en las diferentes estaciones del sistema de transporte subterráneo. La tarjeta está habilitada para usarse en el Metro de Caracas, el Metrobús y el Instituto de Ferrocarriles del Estado IFE. Los usuarios pueden adquirir el nuevo método de pago con un costo que varía de acuerdo a las categorías enregistradas. Por ejemplo, la tarjeta amarilla estará única y exclusivamente dirigida a las personas con discapacidad y de la tercera edad. Estos usuarios estarán exonerados del pago del viaje. La tarjeta azul está creada para los estudiantes de diferentes niveles educativos. Tendrá un descuento del 50% en el costo del pasaje. Y finalmente, la tarjeta roja estará disponible para el resto de los usuarios. No tendrá descuentos ni exoneraciones. Tiene un valor de 25 bolívares más 5 bolívares de recarga por cada viaje. Los ciudadanos podrán adquirir la SUBE en cualquiera de las estaciones del Metro de Caracas mediante varios métodos de pago, ya sea en bolívares, en efectivo, tarjeta de débito o con el servicio biopago. Esta tarjeta reemplazará a la T-Ticket. Sin embargo, no será eliminado de inmediato. El T-Ticket seguirá en funcionamiento hasta diciembre de este año. Y para los últimos días de vacaciones, La Guaira ofrece turismo de aventura extrema con el salto de parapente. Una experiencia para desconectarte por los aires. ¿Usted se atrevería? La diversión en La Guaira no solamente está en el mar. Si usted quiere conectarse con la montaña, el aire y la playa, puede hacerlo a través de un viaje con parapente. Una experiencia que debes de vivir, acompañada de un experto en esta materia y sobre todo, respetando las medidas de seguridad. Acompáñame para que vean cómo se vive lanzarse en parapente en La Guaira. Y es así como comienza esta aventura, que inicialmente los ciudadanos, visitan Playa Caleta para tomar el jeep y subir hacia Pirulo, en la parroquia Caravalleda. Es allí donde se hace la preparación para posteriormente hacer el vuelo. Y donde quienes deciden vivir esta experiencia, descubren la adrenalina y el placer de volar de forma segura y confiable. Mira, sin duda, cada vuelo es una experiencia nueva, ya que todas las personas transmiten una emoción diferente cuando ya están en vuelo. Pero hay situaciones muy emotivas donde hemos volado a personas con discapacidad, que están en silla de ruedas y creen que no pueden volar. Y bueno, nosotros hacemos todo lo posible para que esas personas puedan tener ese lujo y ese momento tan agradable y tan especial que es volar. ¿Las pedidas de mano? ¿Quieres ser mi novia? ¿Cómo ha sido eso? Tenemos de todo, tenemos de todo. Bien, y que puedas ver lo que es el mar y partes como en la ciudad, increíble. ¿La recomiendas? 100% recomendado, para cualquier ocasión. Aman, de verdad, es la experiencia de sentirte en el aire, la experiencia de apreciar lo bonito de tu país, de Venezuela, desde arriba. Y sobre todo, un precio muy económico. Mira, un deporte extremo que no lo pensé dos veces, de verdad. ¿Con quién vino? Bueno, yo emocioné a mis hijos. Este deporte tiene más de 30 años practicándose en la Guaira y ha servido para vivir emociones que perduran en el tiempo. Al finalizar, los pasajeros pueden encontrarse con este tipo de sorpresa. Regalos de cumpleaños, pedidas de matrimonio, hasta un feliz aniversario. La única limitante para este viaje es que usted debe tener un peso entre 30 a 100 kilos. Lo demás son ganas de disfrutar de un paisaje maravilloso. Desde el litoral central, Orlefran Amaya, Noticias Benevisión. Néstor, adrenalina pura, pero yo esperaba que Orlefran me cerrara esa cámara montada con un parapet. Él mismo, así, fíjate, vendió su reportaje, pero él mismo como que no quedó... No se atrevió demasiado adrenalina para él. Mira, hablando de otra cosa, de adrenalina y también de calentar corazones, un joven violinista venezolano, quien formó parte del coro del Sistema Nacional de Orquestas, está haciendo historia en la música clásica. Es así, Nelsi. Vamos a conocer cómo Pedro Méndez ha conquistado corazones en Estados Unidos en una nueva entrega de Venezolanos Exitosos. El barquisimetano de 28 años, Pedro Méndez, violista que inició sus estudios musicales en el Sistema Nacional de Orquestas, ha conquistado escenarios internacionales con su talento y dedicación, incorporándose a la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Dallas, con un contrato temporal de dos años. Pedro ha estado bajo la batuta de reconocidos directores, tales como Gustavo Dudamel, Ricardo Muti, Fabio Luisi, Donald Ronicles y Ken David Masur. En 2023 recibió el gramófono por su participación como principal asistente de violas de la orquesta de cámara A Far Cry, en la grabación del álbum Rounds de Jesse Montgomery, en la categoría de composición clásica contemporánea, y posiblemente sea el venezolano más joven en conseguir un Grammy, galardón que se considera el Oscar de la música. Actualmente tiene un contrato fijo de asistente en la Filarmónica de Illinois, y es miembro de la Orquesta de Chautauqua en Nueva York. Que siga cautivando corazones no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Una pausa, Néstor. Así es, amigos, vamos al regreso a decirles que tenemos lista las informaciones internacionales en lo que pasa en el mundo. Pero antes, vamos a recordarles que... La, por supuesto, el código QR, usted agarra el teléfono, pone la cámara y escanea ese código QR que usted ve ahí en pantalla para descargar la aplicación de Benevisión Play, para que tenga toda la información que necesita conocer, además de todo lo que le ofrece Benevisión. También el Fat Channel de el WhatsApp, para que también ahí tenga toda la información. Y, por supuesto, bueno, esa es la tarea que usted tiene ahorita en esta primera parte, también quedarse allí. Toda la multiplataforma de Benevisión completamente a su disposición para que esté mejor informado. Ya venimos. La paciente Bárbara Falcón requiere con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, por favor, comunicarse al teléfono 0424 156 8619 o dirigirse al Hospital Luis Razzetti, aquí en Caracas. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Benevisión. Bueno, es momento de revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo y lo vamos a hacer en Ecuador, donde otro trágico accidente de tránsito se registró en ese país. Y es que ocho personas, Nelson y amigos de Noticias Benevisión, fallecieron y 13 resultaron heridas tras volcarse un autobús en la carretera de Los Andes. El cuerpo de bomberos de Quito informó que el vehículo transportaba a 35 pasajeros y que hasta el momento se desconocen las causas exactas del señor. El accidente ocurrió en la sinuosa vía de la provincia andina de Pichincha, entre las localidades de Pifo y Papayacta, denominada la Curva de la Muerte, por la alta tasa de siniestros que se registran en ese punto. Según medios locales, los heridos recibieron asistencia médica y primeros auxilios a un costado de la carretera, mientras equipos de emergencia trabajaban para sacar a las personas que quedaron atrapadas dentro del autobús. El vehículo siniestrado era propiedad de la empresa de transporte denominada Ciudad del Coca, de la amazónica provincia de Orellana. Vamos a pasar a Bolivia, donde 2.9 millones de hectáreas de terreno han resultado afectadas por los incendios forestales que se registran en tres regiones del país. Las voraces llamas se concentran en 20 municipios y han arrasado con 68% de pastizales y 32% de bosques. Según el reporte del gobierno boliviano, hay 62 comunidades que fueron alcanzadas por el fuego, por lo que pobladores tuvieron que abandonar sus hogares. El observatorio Bosque Seco Chiquitano reportó que son en total seis áreas protegidas las que han sido calcinadas por el fuego, entre ellas el Parque Nacional Noel Kemp Mercado, declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Por su parte, el viceministerio de Defensa Civil informó que este miércoles presentarán la reglamentación del Decreto Supremo 5203, que endurecerá las multas a quienes provoquen incendios o quemas en el territorio boliviano. Bueno, y en temas relacionados al clima, tenemos que las incesantes lluvias registradas al sur de la India ya han cobrado la vida de 35 personas. Los equipos de rescate informaron que han evacuado a 43.417 personas hacia cientos de refugios ubicados en zonas seguras en Andhara Pradesh. Y es que expertos en meteorología aseguran que en este estado sureño ha recibido las precipitaciones más intensas que se recuerdan en el último medio siglo del país asiático. Según fuentes oficiales, el temporal provocó el caos en la región con carreteras, poblados y cultivos parcial o completamente destruidos, dejando a miles de personas afectadas. Mientras tanto, autoridades han desplegado en la zona drones y helicópteros para entregar paquetes de alimentos a los residentes damnificados por las inundaciones. El Departamento Meteorológico de la India mantiene la alerta amarilla por fuertes precipitaciones en 10 distritos de la localidad de Telangana y advierte de la posibilidad de fuertes lluvias en las regiones de Jugarat e Imbachau. Bueno, y seguimos con más informaciones, culminando ya nuestro recorrido internacional en Reino Unido, donde la reina Camila aseguró que el rey Carlos III progresa muy bien a su tratamiento contra el cáncer. Las declaraciones las ofreció al ser consultado sobre la salud de su esposo cuando inauguraba un nuevo centro especializado en el tratamiento del cáncer en la localidad de Ebat, al suroeste de Inglaterra. La reina Camila visitó el nuevo Dyson Cancer Center de la Sanidad Pública Británica y conoció a familias de empleados de la institución, quienes atiende desde abril a más de 300 pacientes diarios que padecen de cáncer y donde cuentan con servicios de radioterapia, quimioterapia y un centro de investigación sobre la enfermedad. Recordemos que el monarca británico Carlos III, de 75 años de edad, anunció el pasado mes de febrero su diagnóstico de cáncer, aunque no ha trascendido de qué tipo se trata y pospuso todos sus compromisos públicos. Sin embargo, continuó con sus funciones como jefe de Estado en privado. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa, Nelsi, pero al regreso, autoridades están tras la pista de un hombre que le quitó la vida a su mujer a machetazos. Esto fue en el estado Sucre. En Lara, incautan más de 100 ampollas de fentanilo en un operativo policial. Mientras que fuertes lluvias se mantienen en alerta a la región andina y occidental venezolana. Estas y otras informaciones a regreso de la pausa. No se aparten que ya venimos. Amigos, y vamos a continuar con más de Noticias Benevisión. Iniciamos nuestro recorrido por los distintos estados del país. Y vamos a comenzar. A machetazos se fue asesinada una mujer a manos de su pareja. Tres hermanos también resultaron heridos. El hecho mantiene conmocionada a toda una comunidad en el estado Sucre. Celos e ira. Dos sentimientos que desencadenaron un sangriento desenlace en la comunidad Los Pozotes del Pilar, municipio Benítez del estado Sucre. Supuestamente por negarse a aceptar la separación de su esposa, se conoció que Robert Pino, armado con un machete, acabó con la vida de su pareja Noely Medina, de 29 años de edad, causándole heridas en el cráneo y miembro superior. En el hecho también resultaron con múltiples heridas los hermanos de la mujer asesinada, identificados como Eladia Rosa y Miguel Medina. Hasta ahora, el victimario se encuentra prófugo de la justicia. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos. Noticias Benevisión. Al menos 132 ampollas de fentanilo fueron incautadas en un operativo policial en Barquisimeto, estado de Lara. El procedimiento terminó en la captura de una pareja. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, adcritos a la División Contra Drogas, se trasladaron al municipio Palavecino para capturar a dos personas por presuntamente tener en su poder 132 ampollas de fentanilo. Se conoció que los detenidos fueron identificados como Yelice Perosa, de 47 años, y Simón Arias, de 43, quienes además de incautarle el fentanilo, también les decomisaron otros insumos al parecer provenientes de Colombia e ingresado al país por pasos ilegales. La pareja fue presentada ante los tribunales, donde le ordenaron privativa de libertad. Esta sería una de las incautaciones más grandes del año. Autoridades policiales se encuentran tras la pista de más personas, que se dediquen a traer ilegalmente este fármaco a la entidad larense. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Robert Ruiz, Noticias Benevisión. Autoridades del Sistema de Protección Dependiente de la Alcaldía de San Cristóbal informaron que a través de los planes de rescate y orientación han logrado disminuir en 90% la presencia de niños trabajando en semáforos. El Plan del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de San Cristóbal tiene al menos dos años brindando apoyo a infantes que no viven, pero sí trabajan en la calle. Cuando iniciamos con este plan, liderado por nuestro alcalde, teníamos más de 100 niños haciendo vida en los diferentes semáforos de San Cristóbal. Hoy en día contamos con aproximadamente entre 12 o 10 niños que tenemos caracterizados haciendo vida en estos semáforos. Es decir, que hemos disminuido aproximadamente un 85 o un 90% de niños que estaban en las diferentes intersecciones. Es decir, que este plan que inició ha sido un logro y ha sido un plan piloto para otros estados y para otros municipios. Las autoridades de San Cristóbal sostienen que desde otros municipios varios adolescentes se trasladan hasta la capital tachirense para vender productos en los semáforos o limpiar para brisas. En primer lugar, darles a conocer que existen alternativas y que existen algunas herramientas que presenta el mismo municipio o el estado para que ellos puedan tener algunas de las vulneraciones por las cuales van a los semáforos. Y nosotros garantizamos, los que no tengan cómo pagar su educación, garantizarles el derecho a la educación. El que quiera insertar a su mamá algún trabajo, pues buscamos los trabajos para esas madres, para esas abuelas, porque algunos de estos niños están con sus abuelos, con sus tíos, porque algunos de sus padres han salido del país. Cabe destacar que el terminal de pasajeros de la ciudad de San Cristóbal cuenta con la única defensoría del menor a nivel nacional que protege a la niñez con políticas del estado. En Táchira, Marina Eglot, Noticias, Benevisión. Vamos a cambiar de tema. Debido a las fuertes precipitaciones de las últimas horas, los equipos de infraestructura y prevención se han dedicado al despeje de vías en cinco municipios del estado Trujillo. Las afectaciones se presentaron principalmente por derrumbes y deslizamientos de tierra en importantes vialidades de la entidad, especialmente la noche de este lunes y madrugada de este martes. Los sectores abordados incluyeron el municipio Motatán, el eje vial, la troncal 004 que conecta el municipio Rafael Rangel con Bolívar, entre otros. Las carreteras sufrieron bloqueos por lodo, escombros, roca y árboles. Maquinarias de los organismos nacionales y de la gobernación permanecen en las zonas para el despeje oportuno. Desde Trujillo, Elip, Catalina Fernández, Noticias, Benevisión. Ante la llegada de las lluvias en el municipio San Francisco del estado Zulia se reactivó el plan Paraguas. Así lo anunció el alcalde Gustavo Fernández. La máxima autoridad aseguró que más de 40 kilómetros que recorren las siete cañadas ubicadas en el municipio sureño han sido despejadas y saneadas desde la puesta en marcha de este programa preventivo. El plan Paraguas ha sido un plan que nació en el año 2022 pero que se ha mantenido de manera sostenida y progresiva en el tiempo, año 2022, 2023 y durante el año 2024. Cada ocasión, cada época del año tiene sus propias características y nosotros hemos sido un gobierno previsivo y hemos evitado, y eso lo conoce la colectividad, que en San Francisco, como pasaba en otrora, se presenten hechos que lamentar vinculados a las inundaciones. Las inundaciones bien lejos de San Francisco. El alcalde Gustavo Fernández mencionó que se está llevando a cabo monitoreo constante en zonas vulnerables para evitar alguna situación de riesgo. En este momento hay maquinaria pesada tanto en el sector de La Muchachera con el barrio Universidad de la parroquia Domitila Flores y también tenemos en un puente que conecta el sector de Fundabarrios con el barrio Santa Fe 1 de la parroquia José Domingo Ruz, supervisando cada una de las cañadas. Por otra parte, señaló que propios y visitantes deben contribuir con no arrojar desechos en las cañadas para evitar que se tapen los drenajes. Desde el Estado, Zulia, Yerizoto, Noticias, Benevisión. Y más de mil atletas participaron en la trigésima edición de la media maratón de Ciudad Guayana. José Reyes del Estado Sucre se posicionó ganador absoluto con una llegada de una hora y siete minutos, mientras que en la categoría femenino se alzó campeona Edimar Freya del Estado Carabobo. Esta media maratón, esta edición exitosísima con más de 1.300 inscritos, es la prueba de que hay una Venezuela real, una Venezuela que quiere ver al futuro, que quiere ver a la esperanza, que se quiere recuperar, que ve cómo la economía va mejorando y que no quiere volver atrás. El alcalde dijo que con estas actividades la ciudad se convierte en vitrina turística. Se mueve el turismo, hay ocupación hotelera. Eso es también una de las cosas que buscamos con estos eventos, organizar estos eventos deportivos, así como en el mes de abril el cruzanado del río Orinoco, bueno, la media maratón que ya se ha convertido también en insigna de nuestra ciudad. En esta actividad deportiva, más de 800 funcionarios de los cuerpos de seguridad resguardaron a los participantes y asistentes en uno de los eventos con mayor relevancia en Ciudad Guayana. Enderson Pérez, Noticias Benevisión. La iglesia del Estado Cogedes ya tiene todo listo para honrar a su patrona, la madre del divino pastor, este 8 de septiembre. El presbístero Gilberto Sánchez, parroco del Santuario Mariano, diosesano, divina pastora, de Lagunitas, municipio Ricaurte, detalló que la programación iniciará en el Santuario Diosesano y sus comunidades con el rezo de la novena del 30 de agosto al 7 de septiembre. Arranca la novena el 30 de agosto y, bueno, culmina con nuestra festividad el 8 de septiembre. El 8 arrancamos con el Rosario de la Aurora. A las 6 de la mañana, a las 9 tendremos el encuentro emocionado con la entronización de la imagen y a las 10 la misa solemne que estará celebrada por todo el pueblo y por todo el clero diosesano. Por su parte, el administrador diosesano de San Carlos, el presbístero John Luis Garabán, invitó a la feligresía a participar en las actividades previstas para homenajear a la Madre del Cielo. Informó que en este Día de Devoción Mariana no habrá misa dominical en las mañanas en las parroquias de las diócesis de San Carlos y que sólo se realizará la celebración ecuarística en las parroquias en el horario de la tarde. Desde San Carlos Cogedes, Crenel Salazar, Noticias, Benevisión. Bien, es momento de hacer una pausa. Pero recuerde que usted va a ver en la pantalla de Benevisión, en la pantalla de su televisor, ahí está, un código QR. Ese código QR, al momento de usted escanearlo, va a tener automáticamente en su celular la aplicación de Benevisión Play para que usted se mantenga mejor informado. Además, tenemos acá, precisamente, este es el código QR para nuestro canal de WhatsApp, el Fast Channel, también que le va a brindar toda la información de última hora de Noticias Benevisión. La multiplataforma de Benevisión, completamente a tu entera, disposición. Bueno, y por supuesto, información del mundo del entretenimiento en la próxima parte. Usted no se aparte, quédese ahí. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Benevisión. Bueno, es momento de revisar la información desde el entretenimiento, en Estraciones y Estrellas, y lo vamos a hacer con la incómoda experiencia que vivió Micro TDAH en el aeropuerto de Miami. El artista, quien está de gira por Estados Unidos, informó que los agentes migratorios no creían que es cantante. El venezolano decidió relatar qué fue lo que le ocurrió y con quién lo confundieron. Escuchemos. Hace unos días al aeropuerto de Miami y el tipo de migración me ve los tatuajes y me dice ¿y esos tatuajes, Pipo? ¿Tú eres del tren de Aragua? Y yo, yo le digo no, mano, para nada. Obviamente no. Yo creo que esa gente no llegaría por el aeropuerto internacional. Y me dice, Pipo, tú no sabes, hay mucha gente que esa gente está llegando hasta por, de todas las formas, está llegando hasta con visa. Lo tal que, bueno, le digo que no, él me pregunta qué hago, yo le digo, bueno, yo soy cantante. Él me dice, ¿pero qué, reggaetón? Yo le digo, bueno, de todo un poquito, en verdad. Y él me dice, no, porque reggaetón no es música, reggaetón no es música. Me pongo yo a debatir con él, le digo, pero a ti te gusta Despacito. Y él dice, claro que a mí me gusta Despacito. Yo le digo, bueno, entonces, Despacito es reggaetón, hay algunas que son buenas. El ángel me dice que qué tipo de música hago yo, yo le digo, no, yo hago de todo. Y me dice, no, pero tú no puedes hacer de todo, tú no puedes hacer de todo. Me dice, entonces tú no puedes cantar todo tipo de música. Él le digo, bueno, gracias a Dios, tengo la bendición de que podría cantar cualquier tipo de música. Tengo el cora negro mate, fuiste tú que lo pintaste. Y qué manera de cantar. Vamos a cambiar de tema. Una lluvia de estrellas caminó por la alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia para promocionar sus películas y seguramente dar también mucho de qué hablar, como lo hizo Brad Pitt. El actor de 60 años llegó acompañado de Inés Ramón de 31 años con quien mantiene una relación desde hace dos años. El actor, quien se encontraba promocionando la película Wolf junto a George Clooney, posó muy feliz junto a la mujer de 29 años menor que él, confirmando así la relación de la cual muchos de sus fanáticos estaban hablando desde el año 2022. También dijo presente en el famoso Festival de Venecia donde no se cruzó con su ex esposo, pero sí brilló con luz propia e incluso fue ovacionada durante ocho minutos por su trabajo en la cinta biográfica sobre la legendaria cantante de ópera María Callas. El actor Ian McKellen no descarta retomar su papel como Gandalf en las próximas películas de El Señor de los Anillos. Sin embargo, después de su caída del escenario en Londres durante una producción de Shakespeare rompiéndose una vértebra del cuello y la muñeca, el actor de 85 años prefiere tomarse un descanso el resto del año, aunque aclaró que esto no significa que se vaya a retirar de la actuación. Shakira usó inteligencia artificial para recrear su versión de su yo adolescente y dar un mensaje sobre la importancia de no olvidar cada recta de tu vida sin importar la edad que tengas. La barranquillera expresó que hoy más que nunca quiso abrazar su yo del pasado porque dice que muchas veces fue esa niña la que le dio fuerzas a la mujer para seguir. El video estuvo acompañado de su éxito musical ¿Cómo, dónde y cuándo? Una canción cuya letra reflexiona sobre el paso del tiempo. Oye, qué maravilla, qué buena forma, no lo sé, lo voy a decir de esta manera, de hacer terapia de Shakira, ¿no? Sí, el tiempo se va volando dice la canción y es verdad y qué manera de agradecerle a uno mismo a lo que vivió las experiencias para valorar todo lo que tiene que ver con la vida propia y cómo uno mismo también aprende de las cosas con las que se enfrenta. Y abrazarse a uno mismo que también es súper importante, ¿no? El amor propio, quererse, señores, que es importante. Bueno, Nelcy, amigos de Noticias Benevisión, con esto finalizamos la presente emisión de Noticias Benevisión. Les invitamos a descargar Benevisión Play escaneando el código QR o en las tiendas de aplicaciones móviles para iOS, Android y servicios de televisión inteligente. El aplicativo, recuerde que es completamente gratuito. Hasta aquí la presente emisión de Noticias Benevisión. Otro nivel de la información donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas junto a ustedes. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Gracias por su atención. Noticias Benevisión